A ver quién es el que vive No, 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 respóndeme con tu mano arriba ¿Quién vive? Y a su nombre A ver este grito de júbilo No me convence este grito de júbilo A ver no se te ha llenado, pobre que te ha llenado No me convence este grito de júbilo Y a su nombre de júbilo A ver prepara tu voz, prepara tu voz para el cantado Están listos Están listos Vengo, vengo cantando Cuanta alegría de mi corazón Yo quiero que todo el mundo Coma conmigo la piedra del Señor El cuerpo en la sangre de Cristo En tu memoria la luz de de verdad Aquel que quiera vida eterna Tiene que cumplir por lo que manda el Señor Solo tiene que cumplir por lo que manda el Señor Y a su nombre de júbilo 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 Gracias. 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 Gracias.